Chacha Yo quiero bailar, yo quiero gozar Quiero vacilar tomando un traguerrón Yo quiero bailar, yo quiero gozar Quiero vacilar tomando un traguerrón Yo quiero bailar, yo quiero gozar Quiero vacilar tomando un traguerrón Yo quiero bailar, yo quiero gozar Quiero vacilar tomando un traguerrón Yo quiero bailar, yo quiero gozar Quiero vacilar tomando un traguerrón Yo quiero bailar, yo quiero gozar Bueno, y yo agarro mi bochila y me voy de copianda con la banda solora. ¡Ajuele! Siempre llevo en mi mochila una media de ron blanco, siempre llevo en mi mochila una media de ron blanco, por eso es que siempre grito cuando estoy en el bandango, por eso es que siempre grito cuando estoy en el bandango. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, quiero vacilar tomando cabarrón. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, quiero vacilar tocándome gordón. Oye Chava, y nos vamos a México, y al mundo entero. Y mi negra se me enoja, porque estoy en la cumbia, no te enojes mi vida mía, porque yo estoy en el bandango. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!